Este es un mensaje para todos los padres del mundo entero Papá, este noto pensativo, yo sé que no es lo mismo Aquellos tiempos tuyos a los de ahora Comprabas con monedas de a cinco Ahora papá todo es distinto pero no importa Yo quiero acompañarte a trabajar Cojamos el burrito y tú me llevas Yo sé que mamá en casa esperará Que traigas alimento y la cosecha Tú no tienes la culpa que mi pueblo Exista la maldad y la violencia Hijo, no sé La vida es dura Pero es más dura si no hay paz en mi pueblo Que un colombiano tenga que sufrir Que un colombiano tenga que llorar Y no hay paz por Dios ¿Dónde está la paz del ayer? Que hoy en guerra se ha convertido Me duele que lo tengas que ver Yo quiero la paz, la felicidad Y el bienestar para mis hijos Padre, hijo, busquemos la paz 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 Yo soy niño y no quiero quedar Sin papá, sin mamá por violencia Yo soy padre y no quiero quedar Sin mis hijos culpable la guerra Oye, Francisco Velázquez ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Kelly! Julio Bariza Navarro Adelante con la lucha del Magisterio Colombiano Papá, yo sé que soy un niño Pero jamás olvido Momentos difíciles que hay en mi pueblo Poder brindarte mi cariño Volver al colegio con mis libros Y sonreír de nuevo Yo sé que estás sufriendo, papacito Pero guarda tu fe y ten esperanza No creas que porque me veas chiquitico Yo también quiero paz para mi patria Cantar en coro con mis amiguitos Esta canción que hice con el alma Hijo, lo sé Ya tus palabras me han dado fuerzas Para seguir viviendo Es muy bonito que quieras progresar Y convertirte en un profesional Dame fuerzas, mi Dios Para convertirle su sueño Es la realidad de su vida Yo quiero la paz pa' mi pueblo Yo quiero la paz, la felicidad Y el bienestar pa' mi familia Padre, hijo, busquemos la paz 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 Yo soy niño y no quiero quedar Sin papá, sin mamá por violencia Yo soy padre y no quiero quedar Sin mis hijos culpable la guerra Padre, hijo, busquemos la paz Padre, hijo, busquemos la paz Padre, hijo, busquemos la paz Padre hijo, confiamos la paz